Estuviste bien el evento, Lu, ya viste la película, me dijiste que te pareció divertida, graciosa, súper simpática y tuviste la oportunidad de hablar con el director y el protagonista, nada más y nada menos. Estuvimos charlando, sí, con Benjamín Vicuña, que trajimos la nota, así que la compartimos. Dale. Bueno, Benjamín, qué gusto tenerte aquí en la provincia. Contanos, ¿con qué se va a encontrar la gente cuando vea esta película? ¿Cómo ha sido la composición de este personaje de Papá al Rescate? Bueno, se van a encontrar con una comedia emotiva, con corazón, con un elenco internacional, una coproducción chilena-argentina, se van a encontrar con una Mendoza maravillosa, con paisajes increíbles. Y bueno, el personaje Nicolás es un personaje que tiene una profunda humanidad, una sensibilidad, una ternura, así que, bueno, véanla, véanla y después me la comentan. Lo importante que es diversificar la zona, los escenarios en esta oportunidad de Mendoza, actores mendocinos, chilenos, de Buenos Aires también, creo que suma mucho a la propuesta, ¿no? Sin duda, y eso viene de la mano también de políticas culturales, de que se apoye, se acompañe la industria como polo audiovisual, se vienen haciendo las cosas muy bien, y esperar que esto no sea una anécdota, sino que sea solo el comienzo de algo muchísimo más grande. Y como actor, como artista, con tu experiencia tanto en Chile como en Buenos Aires, ¿cómo ves Mendoza posicionada más allá de los escenarios en el nivel de producción, de artistas? Bueno, es conocido Mendoza, 7 años en el Tíbet, diferentes series, películas que se han hecho acá, nosotros vinimos con El Hilo Rojo, películas y series para plataforma, ahora para el rescate, de un ciudadano que banca y se toma bien, que muchas veces le puedan cortar una calle, o que puedan tomar un edificio emblemático, y el cariño, el respeto por el cine es algo que es propio, es parte del ADN del mendocino, así que gracias por esa buena onda, y esperar de que se haga mucho más cine acá. Bueno, también muchísimas gracias y todo el éxito. Bueno, muchas gracias a ustedes y vean Papá Rescate.